Música Nos encontramos en la vía Apia. Al contemplar las piedras originales de la vía construida por los romanos, pensamos en el apóstol cuando llegó a la ciudad de Roma, en su cuarto viaje apostólico, en realidad el viaje en el que venía prisionero a Roma. Pablo había dirigido ya a la comunidad de Roma una de sus cartas, quizá la más importante, junto con las otras tres grandes cartas, a los corintios y a los gálatas, conforman el pensamiento, diríamos, más original del apóstol, donde nos enseña que la salvación, lo que él llama la justificación, no se obtiene por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Junto con esas cartas, en realidad las más emblemáticas desde el punto de vista de la misión y de la evangelización del apóstol, son las cartas a los tesalonicenses. Allí enseña cómo una comunidad, partiendo del paganismo, ha llegado a conocer el Dios vivo y verdadero y a su Hijo Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos. Junto con estas cartas, están las últimas, las llamadas de la cautividad, donde Pablo desarrolla una doctrina teológica más profunda, la iglesia como cuerpo de Cristo, y Cristo como cabeza de su iglesia. La gracia que llega por la salvación en Cristo, es una gracia que se comunica a todos los miembros del cuerpo místico. La personalidad de Pablo se refleja bastante bien en sus escritos. Se ve, por ejemplo, que era una persona apasionada. Al mismo tiempo, se refleja en él, que es considerado quizá el autor literario más importante del siglo I, los conceptos cristianos que Pablo había forjado para ayudar a la evangelización. Y así, por ejemplo, Pablo nos habla de conceptos como conciencia, conceptos como enseñanza, que son típicos del mundo helenístico romano, y que han servido como vivero para que la doctrina cristiana se pudiera extender y la evangelización llegara a todos los pueblos. Gracias por ver el video.